Antes de comenzar deja tu like, suscríbete al canal y dale a la campanita para recibir mis notificaciones cuando suba video. También sígueme en mi Instagram, Facebook y Twitter. Recuerda que mis canciones ya están disponibles en Spotify, iTunes, Google Play y demás plataformas digitales. Los links los voy a dejar aquí abajo en la descripción. Tras el grave acontecimiento puesto en marcha por maldad y la caída de los héroes que querían recuperar. El anhelo de sentir que son guerreros de verdad sabiendo que existe una forma de la vida regresar. Barados en el espacios Stark y Nebula aún viven, ya con pocas esperanzas de saber si sobreviven. Pero todo cambiaría cuando un destello apareció, estando a punto de morir mal ver su vida recuadro. Regresando nuevamente, buscaban el parar de tan, para volver a usar la gema y regresar a sus aliados. Encontrando, emprenderían, atacando a quien destruyó, las cremas del infinito que cedería ante Thor. Cinco años han pasado y todo había fracasado y cuando menos se esperaba Scott volvió del reino cuántico fundido. Ya que solo para el Lora se han ocurrido y formaría el suceso acá, dando el plan de viaje en el tiempo. Para ello necesitaban la ayuda de Tony Stark, negándose por no volver a perder a quien ha de amar. Pero esto no impediría que Steve Rogers ha de intentar el proyecto con Bruce Scott que fallaría una vez más. Sin miedo, peleo, afrontando los hechos, mi fuerza y en demás, todo quiero recuperar. Sin miedo, peleo, afrontando los hechos. Si te pudiera conocer que todo puede retornar, si seguiré adelante puesto que todo puede pasar. Sin embargo, atacarían los sentimientos y el pesar, a Tony al ver la sonrisa de Peter que no está más. Llevándolo a resolver la ecuación que dará el viaje, para rehusar las gemas del pasado en el instante. Reuniendo a los vengadores para dar paso al plan, solo tres líneas del tiempo con una oportunidad. De recuperar las gemas, siguiendo arreglar las cremas, iniciando la apuesta hecha sin saber si es la certera. Año 2012 en la ciudad de Nueva York, de gemas a recuperar dinero en Capaz Manijón. Fue quien se encargaría de traer la piedra del tiempo, la cual ya discutí y recibió a nombrar estrella en el hecho. Oscar, año 2013, Timbrook, es hora de buscar la gema de realidad sin seguir los pasos del plan. Pero esto no implicó que cumpliera su objetivo, y que Thor vuelva a sentirle su madre afecto y cano. 2014 fue cedido a Nati Barto a dormir, también custodiarían en Moran, Nebula y War Machine. Quienes sin problemas tomarían la gran gema de poder, pero Dan no sabe lo que cambia Nebula por la de él. Ya que al encontrar el dije del alma se ha de alzar, discusión entre Nati y Clint porque él se iría a sacrificar. Terminando viuda negra, partiendo al más allá, otorgando la yenda el alma tras su saco de bondad. Sin miedo, peleo, afrontando los hechos, mi fuerza y emblema, todo quiero recuperar. Sin miedo, peleo, afrontando los hechos. Y del poder al conocer que todo puede retornar, y seguir adelante puesto que todo puede pasar. Regresando Nueva York a bloquear e interceptar, obteniendo la yenda en mente tras contra el mismo a pelear. Pero Iron Man y Lan fallaron en el recuperar, desproyectando para así la del espacio retomar. Al pensar que estaban perdidos dieron paso a improvisar, y viajarían a los setentas con el fin de encontrar. Las gemas y partículas que le darían un viaje más, pues si no lo concretaban no regresarían jamás. Así como emprenderían a cumplir su objetivo, yo pico el cruce de los cerros con sus seres más queridos. Terminando obteniendo aún más de lo que anhelaban, regresarían a su tiempo con todas gemas intactas. Tras de suceso no tardaron en el guante ensamblar, las gemas del infinito brun se encargó de tronar. Los dedos ya que su fuese la óptima van a lograr, el regreso a la vida sin que éste sea de fumar. Mientras Nebula usaría escondidas la Daimashin, leyendo a Thanos y a sus tropas listo para combatir. No obstante se toparía con el retorno de Avengers, todos juntos nuevamente, héroes con almas fervientes. Una batalla colosal, más épica y sentimental, el reencuentro de almas perdidas y las que aún faltan vengar. Era la fuerza que sentían para todo esto acabar. La pelota no tomaría el guante y parecía ser el final. Sin embargo a Tony Stark le ha de señalar que tan solo en un final, a mí que podían ganar. Dando todo de sí mismo lucharía sin parar. Una misérea derribada y chaspearía una vez más. Pero todo cambiaría cuando nada de causar. Las gemas no se encontraban en el guante y sin piedad. Construyó a Lora no rendirse dando así un punto final. En sus últimas palabras dichas yo soy Iron Man. Sin miedo, peleo, afrontando los hechos. Mi fuerza y emblema, todo quiero recuperar. Sin miedo, peleo, afrontando los hechos. Sin poder al conocer que todo puede retornar. Seguiré adelante puesto que todo puede pasar. Todo se desvaneció de la malicia. Nada queda, sin embargo una espina penetró en forma de pena. El orgullo de los héroes por quien su vida entregó. Y que aún no quiere irse para darles protección. Tal vez a veces las cosas no se dan como uno quiere. Y el llanto se desborda al ver como que nada más muere. Sin embargo no fue en vano ya que se pudo lograr. El cometido del inicio hasta siempre Tony Stark. Las despedidas son duras pero hay que afrontar el hecho. Y las decisiones de uno sin mirar atrás. Desde allí comenzaría cada quien por su lugar. Recordando el sacrificio que los llevaría a ganar. Al reubicar las gemas en su línea temporal. Era la última misión que Steve debía concretar. Los demás se presentarían cuando él no ha de regresar. Pero una presencia anciana a sus dudas logró quitar. Esta persona sería nuestro héroe capitán. Quien optaría por vivir con su amada al regresar. Ya que él a este tiempo y lugar no pertenecía. Pasando el resto de su día junto al amor de su vida. Todo a determinar. Los hechos que nos llevan a una clara esta realidad. Pero no es el final. La maldicia aún ronda y la tenemos que frenar. Nunca se olvidará. La vida que se perdieron para culminar la paz. En mí siempre estará. Y en el corazón de todos hasta la eternidad. Sin miedo, peleo, afrontando los hechos. Mi fuerza y en tema todo quiero recuperar. Sin miedo, peleo, afrontando los hechos.